A menos de cinco meses para que comience la edición 2023 de la Vuelta a Costa Rica, la diputada Sonia Rojas tuvo acercamientos con la FECOSI para buscar que la máxima competencia de ciclismo del país toque varios cantones de la región brunca. El deporte es una herramienta esencial para el desarrollo educativo, económico, social y emocional de las comunidades. En ese sentido me reuní con don Oscar Ávila, presidente de la Federación Costarricense del Ciclismo, con el fin de gestionar alianzas para que este año la Vuelta a Costa Rica pase por diferentes cantones de la zona sur. La legisladora destacó la importancia de esta actividad deportiva para la zona. Creo fielmente en el deporte, por lo cual como diputada trabajaré para que nuestros ciclistas y las comunidades de nuestra región puedan disfrutar de esta hermosa actividad que nos llena de mucha alegría y emoción. Aunado a la parte deportiva, también buscamos que los emprendedores y el comercio local de los cantones se vean beneficiados y de esta forma reactivar las economías de las familias de la zona sur. En 2022, la Vuelta a Costa Rica llegó solo a Pérez Celedón. La Vuelta a Costa Rica